Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis y aquí estamos un día más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo creo que cada día, como les he dicho antes, se convierte en esa oportunidad para poder retarnos. Dios, el día de hoy te vas a levantar o te has levantado. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir a gusto? ¿Quieres estar conforme o quieres amargarte la vida con pensamientos negativos, con preocupaciones negativas? Yo creo que ese es el valor de creer en Dios, ese es el valor de tener la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. En verdad, la palabra de Dios hace el yugo de la vida más fácil. Entonces, hoy, como familia, yo les invito a que escuchen con atención este evangelio y ya sabemos cómo va lo que tenemos que hacer. A lo mejor lo vas a ver como algo rutinario, como algo ordinario, el que reza es un Padre nuestro, cada quien, y después hagan una petición y al último una oración, pero créeme que tiene mucho valor. Te concientiza y te prepara para este tiempo tan bonito. Te saca del ordinario, te saca de la mentalidad y te saca de la forma de pensar del mundo y te centra en algo que no eres tú. Te centra en algo que no son tus emociones o tus miedos, te centra en Dios. El día de hoy yo quiero que contemplen a San José, a ese hombre santo, a ese hombre callado. Por eso, si tienen esa imagen de San José, véanla y enciendan esas dos velas, recen su Padre nuestro, cada quien como familia, pidan por algo, pidan por alguien. Y les voy a mandar una oración adjunta, como ya saben siempre. El Evangelio del día de hoy está tomado de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Escuchemos entonces esta reflexión. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio a mí me gusta mucho, porque Jesús está hablando, o les hablaba, y nos está hablando, a personas que están tratando desesperadamente de entender a Dios. Y tratan desesperadamente de ser buenas también. Pero entender a Dios no es fácil. Eso lo estaban encontrando imposible. Y que, pues se hallaban sumidas en su dolor, en su agotamiento, en su desesperación. ¿A poco a veces no nos pasa lo mismo a nosotros? Hoy, nos dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Encontrarán descanso sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Y cuántos de nosotros el día de hoy no tenemos esos yugos, ese peso de la vida, el peso del recuerdo, el peso de las heridas, el peso del vicio, el peso de nuestras peleas diarias, de estar enfrentando nuestros temores, de estar enfrentando aquello que a veces más nos domina, nuestros corajes? Y es ahí cuando tenemos que ir viendo eso, de qué se trata todo esto, de qué se trata el que Jesús nos ofrezca esa ayuda. Porque, hermanos, su camino es un camino de paz. Y seguirle a Él es tener confianza en el corazón. Ah, pero ¿cómo puedo yo sentir esa confianza en el corazón? Esa vez es viendo y callándote y yendo a lo más dentro de tu vida. Por eso Dios te dio esa capacidad. Para que aprendas a ser feliz con lo que tienes, para que aprendas a usar lo que tienes. Y que no andes buscando más, o que no andes anhelando cosas que no tienes en la vida. Dios nos ha dado esa capacidad para que nosotros podamos realizarnos día con día con lo que tenemos. Porque Él no pudo haberse equivocado. Y hoy nos vuelve a decir que aquí está Él para nosotros. Que nos da un yugo. Nos da un mensaje. Nos da unos mandamientos. Nos da un ejemplo de vida que se ajusta. Que embona a lo que es nuestra vida. ¿Saben lo que es una yunta? Pero la yunta tenía como un yugo en el que se le ajustaba a los toros o a los bueyes o a las mulas o a los burros. Era un pedazo de madera que era como un tipo de medio collar, te pudo decir. Pero ese yugo tenía que ir embonado bien a la mula o al buey. Porque si eso no estaba bien embonado y no ajustaba bien lo que era su cuello, lastimaba a los animales. Y no coordinaban, se movían. Entonces tenía que hacerles el campesino, quizá ir con un carpintero o alguien que supiera manejar eso. Y hacerles ese yugo. ¿Para qué? Para que les embonara bien. Y pudieran trabajar. No es que te estoy diciendo que tú eras una mula o un buey. Nada de eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que lo que Cristo nos ha dejado, lo que Cristo nos ha enseñado es para que embonen nuestras vidas y para que no se nos haga un yugo, una carga de la ley. Que no nos pase lo que le pasaba a esos pobres judíos. Porque también Jesús sabía lo que le sucedía a la gente de aquel entonces. Tenían tantas leyes, tenían tantos reglamentos, que en verdad llegó a un punto en el que todo eso se hacía un peso de vida. Llega Jesús, nos da su ejemplo, nos da algo que embone en nuestra vida, algo que se ajuste a nuestra vida. Nos da su palabra. Esa palabra, ese ejemplo, ese estilo de vida que nos invita a vivir la vida. Una palabra que nos llena de esperanza, una palabra que nos pone en camino, que nos ayuda a darle sentido a la vida. Y sentir con seguridad esa presencia de Dios, una palabra que nos hace experimentar en nosotros la fuerza interior que sentimos, que experimentamos cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo. Entonces, caminar con los pasos de Jesús nos aleja de agobios. Dejarnos embonar ese yugo nos ayuda a quitar las angustias porque nos da seguridad para nuestro camino, porque nos hace buscar siempre la paz con los que están a nuestro lado. Nunca nos dejaremos vencer por conflictos que destruyen la familia o que destruyen nuestra paz interior. Esa es lo que te ayuda Jesús. Le da una salida, una salida de paz a todas tus preocupaciones. Entonces, cuando dejamos que Jesús se meta en nuestro corazón, nos vamos a encontrar con nosotros mismos, pero nunca con miedos ni complejos porque sentimos y experimentamos lo que es dulzura de la misericordia, lo que es su amor, lo que es su piedad, lo que es su ejemplo, lo que es su rostro, o como te lo imagines en tu vida. Eso nos ayuda a tener un corazón nuevo y renovado, pero es solamente cuando te pones ese yugo en ti, cuando tratas de practicar verdaderamente lo que Jesús hace. No nada más de palabra o veo tantas cosas que ponen en Facebook, que ponen en otras social media, lo que le llamamos. Es Dios que quiere y dice, este es mi yugo. No es para que lo veas, no es para que lo pongas en murales, es para que lo vivas y lo encarnes. Es como nos decía el profeta, los que confían y los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como águilas y corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Con Jesús tenemos esa fuerza y tenemos esa paz. Lo que quiera que sea que Dios nos proponga, encajará exactamente a nuestras necesidades, a nuestras habilidades. Dice Jesús, mi carga es ligera, no se te olvide. Por eso hay que recordar el amor de Dios. Cuando nos damos cuenta de que nuestra carga es amar a Dios, amar a nuestros semejantes, amar a mis padres, aunque a veces chocamos y nos peleamos, amar a mis hijos, aunque a veces son cabezones y son rezongones, es cuando descubrimos ese amor, entonces nuestra carga se convierte en nuestra alabanza, en nuestra canción. Y quiero terminar con esta pequeña historia que nos puede servir mucho en la vida. En todos los aspectos, si eres pobre, si tienes, tienes una preocupación, si tienes, estás cuidando a un enfermo. Cuenta que esta historia, que un hombre se encontró una vez a un chiquillo que llevaba a cuestas, a otro más pequeño, llevaba a su hermanito, porque su hermanito era cojo, tenía una, era menos válido. Esa es mucha carga para ti, que lleves a tu hermano contigo, le dijo el hombre, en tus hombros. Y el chiquillo respondió, no es carga, señor, es mi hermanito. La carga que se impone con amor y se lleva con amor siempre es ligera. Y es lo que nos enseña Cristo. Cristo, la carga de la familia, la corrección de tus padres, de que tus hijos a veces tengan sueños. Si los ves con amor, los sabes encaminar y la carga se vuelve más ligera. Hermanos, que Dios los bendiga y ahora los invito que observemos, que veamos esa estatua de Josué, de José, perdón, y aprendamos algo de ese hombre que en esa postura, en ese amor, nos enseña algo. Ahora les invito también que durante esa, al estarlo viendo, al estarlo observando, contemplando, recen cada quien su Padre nuestro, después cuando todos hayan terminado, recen o digan su petición y finalmente la oración que les voy a mandar. Que Dios los bendiga, que Dios me los cuide, y les mando un fuerte abrazo. Amén. 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 Amén.